Benjamín Moctezuma Periodismo con la fuerza de la verdad Arrancamos No vamos a tener en los comentarios A Luis Rodríguez y a Karina Mendoza Porque ellos justamente en este momento Participan Cubriendo algunos eventos de los avances De campaña en Guadalupe Zacatecas y en Zacatecas Asimismo La compañera Alejandra Solís Ando también en algunas actividades importantes Pero mire, aquí está Un hombre con mucha experiencia Don Luis Hernández Estoy su servidor Y para hacerle un resumen De muchas cosas que hubo En este fin de semana Le comentaré por principio Que el pasado Sábado estuvimos a punto De abrir el programa De noticias Porque durante el viernes De la noche Hubo nuevamente La infectividad de las balaceras En Tresnillo En Sombrerete Zacatecas Y Guadalupe Pero la sorpresa Que nos llevamos Es que teníamos mucha información Y no había Nada de nada Por ningún lado Y entonces Aquí la decisión fue Abrir la posibilidad De que Tuviéramos malos informes Y que fuéramos A mal informar Y decidimos Aguantar La información Sin embargo En el transcurso Del mismo sábado A alrededor Ya de las 12 del día Empezó A circular Toda la información Relacionada Con estos acontecimientos Y nos dimos cuenta Que todo había sido Una realidad Que no lo habíamos soñado Por si ese día Nos pasamos Pelándonos Tanto él Como El de Zacatecas Y manteníamos la comunicación Y el compañero Luis Hernández Pero decidimos Aguantar poquito Y a ver Que sucedía Y desde que Tengo a él Conectado Dije Que a lo mejor Nos quiere hacer Un Te adelanto De las cosas Que están sucediendo allá Pero le comento Algunas cosas También importantes Que sucedieron Aparte de esas balaceras Mire El sábado Estuvo En En Río Grande Pues la Mi renuncia Solicitud de licencia De A ver Permítame Tantito Para poderme Conectar con él Solicitud de licencia De el presidente Municipal Juan ¿Cómo se llama? Mando Alberto Ramírez Para separarse del cargo De presidente Municipal Y sucedieron cosas Muy chuscas Pues porque Para ir de candidato A diputado local Por el distrito Que integra Río Grande De la 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 río grande Pero luego Se suceden cosas Muy chuscas Cosas que Parecieran No sé Ayer domingo Regresó Como presidente Municipal Porque no fue Siempre Candidato Dado que la ley Exigía Que la alianza Del pan de estar De tuviera Justamente En ese distrito A una mujer Y entonces Improvisaron Rápidamente Una mujer Mando Alberto Propuso A su señora esposa A la esposa De él Y resultó Que Que no se la aceptaron Los mismos Tardistas Entonces Hugo Esparza Propuso A la esposa De él Que Yo tengo el gusto De conocerla Que sí Que es una señora Que no se dedica A la política Que a veces Reniega De la política Que sé Que no sabe De política Pero es la que va De cambiar Porque fue la que Estuvo en el momento Exacto Cuando se requería Y entonces Es la que quedó Pero el presidente Municipal Que tomó posesión Y que duró Solamente 24 horas ¿Qué creen Que son esas 24 horas? Lo que el presidente Municipal Es que no hacen Durante todo Su 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 Cliente De actividad Funcional H Como Despidió Funcionarios Y Como acaba De ver Mario Alberto Lo más probable Es que Mario Alberto Los reinstale Y aquí Les despidió A los que manejan El dinero Al secretario De finanzas Ahorita le voy a dar Sus nombres Despidió También Al titular De desarrollo Económico Y social Que es donde llega La mayor fuente De recursos Del gobierno De los tres niveles De gobierno Ahí se mezclan Para hacer Las obras Es el lugar Donde llega Más recursos Y la otra Día De los recursos Propios Se recaban A través De la Teso de Vigo Entonces Está claro Que había Un problema De dinero Y que fue El dinero El que los Mantuvo Ahí Juntos Y es lo que Los llevó A que los quitaran Y posiblemente Es el dinero El que va a hacer Que regrese Porque digo El dinero Bueno Algo tiene que ver Con el dinero Porque no pensaron No sé En el de la policía Preventiva Si no pensaron Justamente En quien maneja El recurso Así que Esas novedades Tenemos Y no es todo Lo que hay Hay muchas cosas De muchos tipos Que le vamos a ir Comentando También Continúa Habiendo Problemas Del incendio En California Vamos a Hacerle Algún resumen De Los daños Que ha habido Entre los daños Se han visto Afectados Muchos Zacatecanos Hay personas Que tenían 30 años Construyendo Un patrimonio Y se acabó Al 100% De esto Ya nos comentaron Los compañeros De allá De De California Y justamente Pues vamos a tratar De tenerles Toda esta información Estoy tratando De conectarme Aquí con el buen Él Porque lo veo Conectado A veces le digo Que Bueno Ahorita que estaba Escuchando la noticia Del río grande De que De que Me renuncia Mario Alberto Me recordó Bueno Ciertos funcionarios De Frenilla Que es Que Haciendo Haciendo Justamente Las cosas Que no entendemos Los de a pie Por ejemplo Si se esfuerzan Si luchan Por alcanzar Una Posición Y la logran ¿Por qué no La asumen Hasta el final? ¿Por qué no La terminan? ¿Qué van de Presidentes Municipales Si no renunciar A mitad del camino? Sino Concluir La presidencia Mario Alberto Por ejemplo Dejó También va medio camino La disputación A parte Aparte Dejó medio camino Su Posición Anterior De jefe De la secundaria Es el secretario general Del CITES Del sindicato Dejar la mitad De eso Arranca otra cosa Dejar también A la mitad Entrar la presidencia Y la diputación Antes de la presidencia A la mitad Entonces Esa es la parte Que insisto No entendemos Ya mucha gente No le gusta Y muchos políticos Han prometido Que van a hacerlo Que van a continuar Y no continúan Lo dicen Mientras estaba En mi campaña Hoy Yo escuché Bueno Voy a tratar De que en este periodo De no criticar Lo que digan Los candidatos Mejor presentarse Claro Y incluso Estárselos trayendo De uno por uno A todos A todos los que quieran venir Y para que usted sepa Por cierto Hoy arrancan las campañas Aquí también Entre mil Pues en todo el estado Desde bien Se podían haber arrancado Pero el instituto electoral Del estado de Zacatecas Válido Válido Este Quienes son Los que son Candidatos Reconocidos Que reunieron Todos los requisitos Y le dio Reversa a varios De ellos Que varios No pudieron ser Por ejemplo El rector De la UAS El ingeniero Eugenio Cárdenas Fernández Le fue negado Su registro Anoche Y David No es David Perdón Es Saúl Monreal Tenía programado Tener un evento Una concentración El día de ayer Y se supo Que de última hora La pospuso Porque había La reunión De Lies Que terminó Hasta en la noche Y no se sabía Finalmente Que iba a resolver Y se requería Que primero Existiera un dictamen De Lies Porque nadie Puede arrancar Una campaña Y que resulta Que tan Si tiene eso Reconocido Y se suspendió De última hora Entonces Son de las Cosas que hay Le van a saber Conocer Los nombres De las personas Son varios Son como unos Siete o diez Candidatos Que fueron rechazados Por el Instituto Electoral Del Estado de Zacatecas Estos candidatos Tienen la oportunidad Tienen la posibilidad De defensa De quejarse Ante el Tribunal Electoral Del Estado Y en su caso Si el tribunal También es la reversa Al Tribunal Federal Electoral Lo que antes Se conocía Como TRIBE Para hacer valer Sus derechos Y es que Están en regla Toda su documentación A ver Nos están comentando Eric Que van A la rueda de prensa No sale Al aire No, no, no No está Al aire Sino que me está Comentando aquí Porque le digo Que se conecte Por Skype Y me dice Es que ya vamos saliendo A menos que Que urge mucho Que me conecto Ya nada más Digo que nos vemos El rato Y él entiende Que pues bueno No podemos estar Haciendo una cosa y otra Esto es complicado De estar atendiendo A la gente Al instante Bueno ahorita Le voy a dar a conocer También hay un artículo Muy importante De la revista Proceso La revista Proceso Cuando dice algo Por regla Lo podemos Casi ver así Como algo cierto Porque son de los Pecistas Que investigan Y investigan A fondo ¿Qué es lo que hay? Bueno pues la revista Proceso Da a conocer Un reportaje Aquí lo tengo Se lo voy a Relatar En el que Menciona Que en estos días Intentaron asesinar A Saúl De hecho El asesinato Iba a parecer Encaminado a él Pero como siempre Lo veían Rodeado de gente Y La cercanía Con pernillo Podría ubicar Ciertas cosas Que entonces Dirigieron La mira Al asesino Al El presunto Intento de asesinar Llegó presunto Porque hay que esperar Que las autoridades Digan Que en definitiva Así fue De asesinar A David Monreal Senador de la república Y a Ricardo Monreal Diputado federal Es lo que tenemos También Hay una denuncia Grave Contra la policía De Jerez Por Ciudadanos Porque la policía De Jerez Se está dedicando Al asalto Encuentra personas En la vía pública Los detienen Les hace una revisión Se quedan con el dinero Que les encuentran Las carteras Los expulcan Y se está dedicando A eso La policía Preventiva de Jerez Según una denuncia Ciudadana Que aquí tenemos Y les digo Bueno Que se da a conocer Quienes no Pasaron el registro Electoral También Hubo una ceremonia También luctuosa En memoria De los seis servidores públicos De la avioneta Que se cayó En días pasados Por acá Decíamos que si era Calera O si era Morelos En realidad Es el municipio de Morelos Es donde se encuentra Ubicado Este Este lugar Que se conoce Como la Noria del Lingo También También ayer Llegaron Decenas O quizás Centenas De muchos militares A Zacatecas Porque el día de hoy Va a haber una reunión De procuradores Generales de Justicia De distintos estados De la república Para analizar La situación De la seguridad pública En el París ¿Por qué se realiza En Zacatecas? Pues mire Se realiza en Zacatecas Está claro Porque aparece Como uno de los estados Ahorita más violentos La ciudad de Pernillo Apareció En el contexto Nacional Por los órganos De seguridad pública Nacional Como la cuarta Ciudad más peligrosa Del país Ahorita Pernillo Es una información Que nos dio El compañero Se llama Se llama Compañero Valdivia No va su nombre Bueno Es un compañero Periodista Que ha trabajado Para distintos medios De comunicación A nivel nacional Y que incluso Lo invité Para que mañana Van a andar Por aquí En Pernillo Para que nos pudiera Acompañar Aquí Nos hicieron Y nos dé Su opinión Nos manifestó En mucho interés Que varias páginas En el país Están teniendo Por este programa Porque al ser Considerado Pernillo La cuarta ciudad Más peligrosa También ellos Han estado Monitoreando Los distintos medios De comunicación Que hay aquí Y este medio Con tan muy poco tiempo Este Ha sido considerado Por muchos periodistas Como el medio Que tiene la información Más completa Más oportuna Y el mejor manejo De las redes sociales Para efectos Informativos De carácter De la seguridad Hay una denuncia Y una orden De aprehensión En contra De José Marro Céspedes Y también Del dirigente De Frente Popular De lucha De Zacatecas Filipe Pinedo Hernández Ellos son acusados De que Andan invadiendo Terrenos Que no son Propiedad de ellos Tenemos Varios comentarios De las cosas Que suceden En Río Grande Y luego También algo Muy importante Asesinaron Ahora en estos días En En Monterrey A dos hijos De una periodista Bueno de periodista De periodista David Páramo Y bueno Cuando menos Sé que uno de ellos También era Un gran periodista Ya iba agarrando Muy buen vuelo Con muy buen Recto Vamos llamándole así Y esto resonó Mucho a nivel nacional Y el presidente De la República Enrique Peña Nieto Incluyó a la Procuraduría General De la República Investigue El asesinato De estos compañeros periodistas Afortunadamente Aquí no tenemos Este hecho Y esta información Que también Nos diga a través De la revista Proceso Para las personas Que dicen Que dónde sacamos La información Bueno Creo que estamos Dando a conocer De dónde sale Y mire Algunas partes Que dan por separado Pues también Nos hacen saber Que en San Juan Capistrano Perteneciente Al municipio de Valparaíso Allá por donde está Bernalejo de la Sierra Por ahí cerquitas Bueno Fue allá El cadáver De un hombre Con impacto de bala Y este Y de nombre Mariano Maldonado Santoño De 32 años de edad Y Se especuló mucho Pues que ¿Qué habrá sido? Bueno Pues el día de ayer Apareció Una Un alto mensaje Por el rumbo De caítas De Felipe Pescador Con la sigla Del cártel Del Golfo Que ellos Se atribuyen Este asesinato Y que aseguran Que este señor Había estado participando En el grupo de los Zetas Es Son de las cosas Que Que se ven En las redes sociales Hay más información Incluso fotografías Pero creo que Esto es lo más Relevante Y también Que el sábado Detuvieron 15 15 Este 15 personas Lo fue La Marina Hermana de México Y algunas de esas personas Fueron detenidas En el conocidísimo Hotel Maya De Pernillo Se sabe que hubo Otros detenidos En las calles En los Retenes Que ha establecido Tanto la Armada De México Como El ejército Mexicano Y se habla Que en total Son más de 20 Detenidos No hay una información Exacta De este dato Pero es algo También Importante Que se suscitó En la madrugada Del sábado Se entiende Que es de la gente Que había participado En la regría Ya de la noche Se deslocalizaron Vehículos De procedencia extranjera De lujo Casi todos Doble cabina Algunos Blindados Pero ninguno Estaba por el hotel Maya Sino que Supieron ubicarlos Estratégicamente En otros lugares De tal manera Que no supieron Aquí la cuestión Fue de que Pues se entiende Que alguien Me dijo Que ahí estaban Bueno Los Morías Es una historia De una venganza Frustrada Es lo que Están mencionando En la revista Proceso Pudiéramos irnos De una vez Con esto Dice De la revista Proceso Lo aclaro Es 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 a ver si bien Incluso Quien la escribe Álvaro Delgado De la revista Proceso Dice que Los detenidos Por planear El asesinato De Ricardo Y David Y Saúl Morría La vida Niegan Haber Identificado Niegan A haberse Identificado Como miembros De los CETAS Antes Los policías Federales Que los Capturaron Creo que Leí mal Se refiere Que Los que planearon El asesinato De Ricardo De David Y de Saúl Morría La vida Ellos Aseguran Que no Son Del grupo De los CETAS Como los Policías Federales Que los Capturaron Han asegurado De acuerdo Con las actas Ministeriales Del caso De los De proceso Tiene copia Tres De ellos Se fijaron Trabajadores De la empresa De Arturo Guardado Y dos Especificaron Que él Se encargó Los crímenes Para vengarse De los Morría Porque desaparecieron A su hermano Juan Carlos Guardado En un noticio De la policía Federal Militarial Fechada El 3 De abril Se documenta El inicio Del operativo Que frustró El atentado Contra los Hermanos Morría Ávila Dice Con fe La 9 De diciembre El proceso Desde entonces Viene ya Trabajando Procesos De esta información Dice que En Zacatecas El empresario Arturo Guardado Méndez Contrató A dos Titoleros Para asesinar A Ricardo David Y Saúl Morría La razón Pues vengarse De ellos Por la presunta Desaparición De Juan Carlos Para cumplir Con este Jale Ese mismo Dice Jale Este mismo Día En la ciudad De Frenillo Guardado Méndez Proveyó De armas Y dinero A José Luis Velázquez Delgado Alias El Chato Y a Juan Carlos Esqueda Hernández Quienes habían sido Sus trabajadores En la empresa El treno De su propiedad Aunque el empresario Niegue haber tramado Y quitar a los Morría Y aún asegura Que estos Y su familia Tienen muy buena relación El testimonio De los De los matones Los condenan Querían matarlos Por venganza Ya que había desaparecido De su hermano Juan Carlos Guardado Méndez Esto lo manejan Como textual Y aparecen En las declaraciones Que han hecho Ante la autoridad Después que se frustró La conspiración Contra Luis Monreal La madrugada Del 4 de abril El diputado Ricardo Monreal Y su hermano David Pidieron no especular Sobre el móvil Y la corporalía General de la república La PGR A dudo Que fue una venganza Pero nadie Aceptó Que Guardado Méndez Acusa El plan Del secuestro De su hermano En febrero De 2011 De hecho Conforme a las declaraciones Ministeriales De los dos Pistoleros De las que Proceso Quine y Copia También Guardado Méndez Había ordenado Matar primero A Saúl Morría Dávila Cuyo periodo Como alcalde De Servillo Lo concluyó Justamente Juan Carlos Guardado Méndez Aquí ellos Tienen una confusión ¿Por qué? Porque no fue Saúl Morría Dávila El que había El que había Estado de presidente Sino Dávila Bueno Al no poder Eliminarlo Porque Saúl Solía Está siempre Acompañado Por colaboradores En su búsqueda De estar otra vez Candidato A la alcaldía Que es un día Pues no otra vez Sino Por primera vez Porque fue Que han sido Los hermanos Tanto que Quien no vive En Servillo Pues yo creo Se refiere En el mismo No es que no se Ha sido un hermano Y luego otro hermano Y luego Vienen perro Bueno Pues el empresario Un culpado Dispuso materializar La venganza En la Ciudad de México Contra los otros Dos hermanos Contra Ricardo Que es diputado Serán Y David Que es senador De la república Esto Lo declararon Los detenidos Al ministerio Público Y proceso Dice tener Las copias De esas declaraciones Lo aclaro Porque no es Una especulación La conspiración Duró casi Cuatro meses Hasta que El 3 de abril Fue descubierta Por una intercepción Telefónica Del centro Del centro De investigación Y seguridad Nacional El CISEM Supuestamente Fortuita Y fueron Capturados Cuatro Implicados Encabezados Por Guardado Mendes De inminente Consignación Por delitos De delincuencia Organizada Portación De arma De fuego De uso Exclusivo Exclusivo Del ejército Y homicidio En grado De tentativa Aunque la PGR Afirmó Que al menos Dos de los Implicados Forman parte Del cárcel De los Zetas Ellos lo niegan Y se asumen Como conocidos Y trabajadores De Guardado Mendes Dice Vázquez Delgado De 48 años Declaró Haber sido Chofer De la empresa Y Esqueda Hernández De 38 años Haber sido Cazador Junto Con Guardado Mendes Detuvo En un hotel De la central De Abastos A Jesús Guerrero Ruiz También trabajador Quien negó Conocer Siquiera Del TAN Con ello Con ellos Estaban Los dos hijos Menores Del empresario Que fueron Puestos En libertad Según Una averiguación Previa Aquí menciona Cuál es La conspiración Se descubrió El 3 de abril Cuando agentes Del CICEN Escucharon un plan Para asesinar Al diputado Monreal Al que en documentos Los policías Y los implicados Le atribuyen Erróneamente Ser senador Es decir Confundían Que Ricardo Monreal No es senador Sino diputado Federal Y el senador Es David Hay confusiones Por cierto Si no es uno Es el otro De todos son Monreal Y Monreal Es senador Y Monreal Es diputado Y Monreal Es candidato Entonces pues ¿Cómo no van a Hacer la conclusión? No En el oficio Que les digo Que aquí Se menciona De la policía Federal Ministerial Fechada el 3 de abril Se documenta El inicio Del operativo Que frustró El atentado Contra los hermanos Monreal El atentado Le voy a dar el nombre Del oficio No decirle mucho Pero para que usted vea Que esta información Es muy De origen Es un oficio PGR Diagonal PFM Diagonal DGIPAM Diagonal IT Diagonal 9719 Diagonal 2013 Este es el oficio Bueno Según el documento Aproximadamente A la 18 horas De ese día En la corporación Recibió una llamada Del director general Jurídico De Cicén Víctor Emilio Carso Cabañas Que informó Que en el hotel Prim Se encuentran Los tirados Personas Armadas Quienes planean Ejecutar Al senador CIC Del PT Ricardo Monreal Ávila Que además Tampoco es Día de este tema Ricardo Monreal Ávila Es diputado Federal Por el movimiento Ciudadano Que es algo Que la gente No entiende Y esto De esta Les voy a Platicar algo El día Fuertes 4 Le dimos Motivo Por el cual Se hace De su superior Conocimiento Ya que podría Tratarse De conductas Constitutivas De delitos Bueno Dice Primero Saúl En otro oficio Se informa Que se inició La investigación Por un posible Atentado Que se planea En contra Del senador Ricardo Monreal Ávila Le aclaramos Que el diputado Federal Y desde entonces Se identifica A los agresores Un grupo De presuntos Ficarios Pertenecientes A la organización Criminal de los Cetas Originarios Del estado De Zacatecas En ese informe Que yo ya le di Los pormenores Las características Del informe Elaborado por los agentes Israel Sánchez Uribe Jonathan Pozos Naranjo Y Juan Antonio Flores Hernández Se detalla La captura De Vázquez Delgado Y Esqueda Hernández Quienes intentan huir Al preguntarles El motivo De su reacción Nos mencionaron Que corrieron Porque se pusieron Nerviosos Ya que portaban Armas de fuego Y que las armas Que portaban Las iban a utilizar Para ejecutar A un senador Del PT De nombre Ricardo Monreal Ávila Que la persona Que los había contratado Para la ejecución De dicho senador Se llama Arturo Guardado Mendes Quien se encontraba Hospedado En el hotel Plaza Bastos Ubicado en la zona De la central De Bastos De la ciudad De México Añal el informe Asimismo Manifestaron Pertenecer al grupo Criminal denominado Los CETAS Que su área De operación Con ese grupo Es el estado De Zacatecas Y que llegaron Al deje Únicamente Con la habilidad De ejecutar Al senador Monreal El jueves 4 de abril Porque así Lo planearon Junto con Arturo Guardado Mendes La declaración Vázquez Delgado Áries El chato O bien Afirma Conocer A Guardado Mendes Desde que éramos Niños Es Corrija En los detalles De la conspiración Así va la información Es muy amplia Pero Ahí más abajo Se destaca Que había El interés De asesinar Primero A Saúl Y las cosas Estaban complicadas Y dijeron Bueno si con eso Estamos batallando Nos vamos para allá Aquí se pueden especular Muchas cosas Nosotros vamos A procurar mejor Dejarlo a su consideración Decir Que esto es lo que Lo que se está divulgando De manera oficial Y que bueno Pues así están las cosas Quisiéramos que estuvieran De otra manera Pero desgraciadamente No lo están De manera distinta Esto es lo que Se dijo Y luego También la revista Proceso Que aunque es una revista Semanal También produce Información a diario Fue quizás El primer medio De comunicación Nacional Que da a conocer Que dos jóvenes Hijos de dos Periodistas Fueron asesinados Por un comando La madrugada Del sábado En la ciudad De Chihuahua Dije que en Monterrey Corrijo Fue en Chihuahua La Fiscalía General Del Estado Reportó Que Alfredo David Alfredo David Y Diego Alejandro Páramos González De 20 De 21 años Respectivamente Fueron acribillados Cuando circulaban Por la colonia Arboleras A bordo De un automóvil Honda Civic A ver Alguien se quiere Conectar con nosotros Vamos viendo Quién es Están haciendo La llamada A ver Es por acá No, no A ver Aquí llamada Perrida Tiene Bueno A ver A ver Si estoy conectando Bueno Los jóvenes Recibieron disparos Desde un vehículo En marcha En la esquina De la avenida Las Águilas Y la calle Quetzal Las víctimas Son hijos De la editora Del diario El beso Marta Michelson La publicación De corte policial Con parte Del diario De Chihuahua El padre De los jóvenes Es David Páramo Periodista Especializado En asuntos financieros En la ciudad De México El vocero De la fiscalía Carlos González Aseguró Que asesinato De los jóvenes No está relacionado Con las actividades Profesionales De Michelson Interrogando Sobre la investigación El delegado De la Procuraduría General De la República PGRC Zaracusto Peniche También aseguró Que el doble asesinato No está vinculado Con las actividades Periodísticas De los padres Agregó Que aún Se está integrando La averiguación Pero no explicó Por qué Deslindan Las actividades Profesionales De los padres Que son periodistas Del homicidio De los jóvenes Si no es eso Pues entonces Deben decir Que es Pero no lo han dicho Así por ese rumbo Va esta investigación Pero lo cierto Es que el presidente De la República Ya ordenó Que se Este Abra la investigación Completa Para ver Este Que es lo que está sucediendo Que es lo que está sucediendo A propósito De estos Asesinatos Que se dan A los hijos De De los periodistas Es decir Los esposos Son periodistas No sé Si Diego Quiera hacer Un comentario Don Luis Y para que la gente Siga escuchando Esa voz De los autores Que está ahí No, pues simplemente Que me deja impactado Ahorita la variante Que da Proceso Con respecto De los señores Bondeado Y Para que las personas Puedan Consultarlo De manera directa Además de que La nota está En las redes sociales Se están refiriendo Al proceso 1905 Que ya está En circulación Se llama Subclamatea Pero Realmente Para que las personas Sepan De dónde sale Esta información Ya ¿Ya has comentado? No No Están intentándolo Se llama Fidel Vázquez No, no No lo ubico Este Ni sé En qué parte De dónde Se está llamando Deje por lo pronto Trato medio De De investigar Con quién estamos Hablando Fidel Vázquez A ver Me está Marcando De que veamos Y entonces Usaré yo Esta conexión Va a ser Por videocamino Por Skype Don Fidel Vázquez Muy buenos días Debo ponerme Sí señor Lo escuchamos Ah pues Este Aquí Muy bien De dónde Los llama usted De Ciba California Estuvo con nosotros Hace rato Ah Es de las personas Que vinieron Junto Con Armando Juárez Ah ya Ya lo ubiqué Es el compañero El gordito Ajá Para que lo ubique Este Y sí Díganos a sus órdenes Está lloviendo Está lloviendo ya En California Y esto Sí sabe Que en California Hay un incendio Por ahí Por Bámin Y Camarillo Creo que está contribuyendo A eso Según los informes Que tenemos De hace un momento No sé No sé si usted Nos está Nos estaba Sintonizando Estábamos dando Conocer alguna Información De corte Político Policiaca Que se ha ido Generando Aquí en la región Pues no solamente Es de Cresnillo Sino del país Porque Hablar de un senador Y de un diputado Pero ahora estamos Hablando de cosas De carácter nacional Que qué novedades Tenemos por allá En Estados Unidos Platíquenos La gente Lo está escuchando Eso es Y por Tijuana Y todo ese rumbo El ambiente Es tranquilo Pues a nosotros Nos da mucho gusto Que este medio De comunicación Se haya tan escuchado Con nuestros paisanos Los migrantes En California En Texas En Nuevo México En Arizona En Chicago En Florida Etcétera En muchos lugares En Texas Pues niñoquerido Voces En plena Al aire Y que los estén Escuchando En tiempo real De la jornada Bueno, se vale Se vale que luego De lo que vamos comentando Si hay algo Que usted guste Comentar Lo hacemos Incluso si gusta No me apague La camarita Para estarnos viendo Va muy bien Un saludo Para todos ellos Gracias a todos Gracias a todos Bueno Bueno, si todavía me escucha Ya resolví el problema Si se puede mantener No, pero si ya me cortó Si se puede mantener Porque ahí Ahorita encontré Una función Y no me encontraba Para mantenerlo El más chiquito Y tenerlo ahí vivo Pero bueno Este puede conectar En el momento Que lo decida Algo más También que le quiero comentar Algo importante Mire, pues Resulta que El presidente Musipán De Río Grande Solicitó licencia A Mario Berto Muy de diputado Local Se negoció todo Se resolvió Las cúpulas Estaba todo Hecho para que fuera Pero Producto De la aplicación De la ley Por el Instituto Electoral Del Estado Zacatecas Se definió Que la alianza Del pan De perro De tenía que llevar A una mujer En Río Grande En el distrito De Río Grande Que integra Zainato Y integra También El municipio De Cañitas De Felipe Tascador Y entonces Cuando ya Parecía Que todo Estaba hecho Resultó Que Tuvo que Retirarse Y se Se hizo Pronto La discusión En Los Metados Consejos Municipales Alguna reunión Que hicieron Conjunta Y porque No encontraban A qué mujer Poner Lo más fácil Es que pensó El presidente Municipal De Río Grande Mario Berto Pues si no soy yo Que sea mi esposa Y propuso La esposa Y entonces Le dio Un reverso Y entonces Estaban en eso Y una señora Que seguramente Nunca le pasó Por la mente Que pudiera ser Candidata Es la esposa De Hugo Esparza No tengo el nombre Tiene un momento Pero a ver A ver si lo Lo encuentro De hecho Si lo voy a tener En algún lugar Pues resulta Que Que este Que fue la que quedó Se me dice Que el nombre Lo tengo aquí En eso Por aquí Lo tenemos Dice que se llama Se llama Porque yo tuve esta plática Con Sergio García Castañeda Que es De los panistas De Río Grande De él Obtuve algunos datos Y de Otra persona Que desconozco Quien sea Pero que se hace llamar Juan Pueblo Ah Entonces Alguien que Que le gusta comentar Pero que no quieren Que sepa Quién es No está comentando Cosas del otro mundo Pero de todas maneras Pues así Así se registró En el Facebook Como Juan Pueblo Está más abajo Y es que sí Se importa Porque la gente De Sainal De 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 Cañitas De Río Grande Nos escuchan mucho Y deben saber Quienes son Sus candidatos Yo le preguntaba A Sergio Es cierto Que Mario Alberto Regresó de presidente Y que siempre No va de candidato Diputado local Que Mario Que Mario tomó Procesta hoy De nuevo Como alcalde Y me contesta Si es cierto Como ves Digo Y eso Por qué Dice que Por la equidad De género Tenía que ir Una mujer Mario propuso A su esposa Y no la aceptaron Entonces Decidió regresar A la alcaldía Y Juan Mendoza Regresa De candidato A presidente municipal Esto de que regresa Me suena Que no iba Y si En días pasados Se dio a conocer Que iba otra persona No recuerdo Quién Pero no Iba Juan Mendoza Y algo sucedió Y que siempre Sí Entonces Hicieron un despapalle Ayer El PRD Allá En Río Grande A ver Me dice Que traen Las negociaciones Muy malas La señora Se llama Yolanda Aro Yolanda Aro Esposa De Hugo Espaza Este Es la que Supuestamente Será La candidata A diputada Este Local Por ese distrito De acuerdo Con la ley Electoral Si El PRD Quisiera Cambiarla Lo puede hacer Pero necesita Registrar a alguien En el tiempo Que le marca La ley Con el propósito De dejar apartado Ese lugar Y luego La ley Preve Que por causas Múltiples Puede renunciar Y entonces Sustituya Por una persona Que reúna Las condiciones Que los partidos Así deseen Pero eso Eso fue Lo Lo cierto Me hacen Más comentarios Y otras personas Más también Me hacen comentarios Sobre este hecho Pero el Ayuntamiento De Río Grande Encabezado por Manuel de Jesús Pérez Aguilar Es el nombre Del presidente Municipal Que llegó el sábado Y tomó protesta Manuel de Jesús Pérez Aguilar No tengo yo el dato Pero debo Estar en el supuesto Como establece la ley Que él era El presidente Municipal Suplente Y al faltar El presidente Titular Entonces Él tiene que tomar Protesta Bueno Lo primero que hizo Es que cortó Las dos primeras cabezas Incluso Se distribuyó Un boletín de prensa En el que informó Que se trata De Enrique Martín Hugo Dávila Es el director De desarrollo Económico y social A quien Despidió De a José Manuel Muitrado Rizo Titular De la tesorería Municipal Y serán relevados Mediante Encargados Que son Eleno Zamanigo Cruz Y Francisco Javier Aviña Primo Eso de encargados Quiere decir Que no son Definitivos Que son Provisionales Entonces Llega Lo primero Que dice Quito El desarrollo Económico Que es la vía De donde llega La mayor parte Del dinero La mayor parte Del dinero Llega a todos Los municipios De la federación Del estado Llámese Participaciones Fondo 3 Ramo 33 El fondo 4 Los principales Que manejan Los municipios Bueno Llega por ahí El dinero Y son los que Lo distribuyen Y deciden Cómo Y presentan Los proyectos Pero ese recurso No lo maneja El desarrollo Económico Más que en papeles El destino Y el que lo puede Ir a sacar Del banco Es el tesorero Y entonces Si vemos Son dos dependencias Que tienen que trabajar Como si fueran Unas horas Y llama mucho La atención Que justo A los que destituye Son a los dos Que tienen que ver Con el dinero Pues yo digo Que el problema Es un problema De vida No puede ser De otra manera No entiendo Yo otra cosa Es lo que sucedió Y nos presentan Las fotografías De los dos funcionarios Que fueron Distribuidos Y sucede Pero sorpresa Una vez Que en este RDS Decide Que no va A este El presidente Municipal Con licencia Mario Alberto Ramírez No va a ser Candidato Entonces Inmediatamente Cita A este A Lo cita De hecho El secretario Del ayuntamiento Cita A una reunión Extraordinaria Y urgente De camino Y en esa reunión Extraordinaria Por aquí Tengo Los pormenores En esa reunión Extraordinaria Pues solicita Regresar Al cargo Y así Y además No es cosa Ni que se tengan Que votar Es que la ley Dice que si Él solicita Permiso Para retirarse De manera Indefinida Es decir Por un tiempo Que no está Determinado Hasta cuándo Pues puede regresar Cuando se termine Ese tiempo Indefinido Pero si fuera De forma Definitiva Entonces Eso equivale A una renuncia Aunque legalmente Eso es inexistente De las renuncias Y entonces Puede regresar Y tomar cargo Nada más Decir ¿Saben qué? Ya regreso Ya aquí estoy Vengo a Nada más A enterar Que el cabildo Y me tome La protesta De nuevo Y no es de que el cabildo Quiera Sino hay de ley Que es su derecho De regresar Y regresó Y aquí La gran pregunta es ¿Qué va a suceder Con los dos Espéritos? Se supone Que si es la gente De confianza La que maneja el dinero Lo lógico Es pensar Que la mayoría De esto Los regrese Porque Además Los despidieron En fin de semana En días Que no había Ninguna función Entonces Dejaron sus cosas Normales En viernes Hoy pueden estar Trabajando normales Y los que llegaron No alcanzaron A sentarse En la silla Porque Los nombren Y ni siquiera Ya eran las oficinas De nuevo Que siempre No Así están Las cosas De chuscas Es algo De la Ribrica Pero Es una Ribrica ¿Qué piensa Usted Mientras yo Pruebo Es que Lico Terreno Pues lo que Es que Ya En esas Situaciones No Se pueden Descansar Es lo que Yo comentaba Hace un rato De que Hay cosas Que no No entienden Y yo Me considero De los de a pie Y a veces Necesitamos Una explicación Más lógica Más completa Por parte De este tipo De funcionarios De verdad Pero bueno Sí Pues es la explicación Que Que nosotros Tenemos En raíz De lo que hay Pero Este Efectivamente Se requiere Porque Les gusta Jugar Con el pueblo Porque no es Otra cosa Finalmente El gobierno Municipal No es algo Separado De la sociedad Sino es La representación Que la sociedad Se da De manera Organizada Y es lo que Lo que hay por ahí Y eso Duramos En tres minutos En los dos Y bueno Déjenme comentarle Que giraron La orden De aprehensión En contra De José Naro Céspedes Y de Felipe Pinedo Que es Felipe Pinedo Pues viene Siendo El dirigente Estatal Del Rente Popular De lucha De Zacatecas La organización Social En la que Siempre dirige José Naro Céspedes Ellos Actualmente Aparecen Como Perreristas En condiciones Anteriores Ellos Aparecían Como Petistas Pero Antes De Deje Alguna Preción De algo Que le Comente Cuando Tratamos El asunto De los Hermanos Monreal Y Y Que Dijeron Para Ya no Importan si tuvo muchos votos o no, ni cómo se llegó, eso ya no importa. Y entonces, al mismo tiempo, son los que, por ser los coordinadores, están en la negociación permanente de las cosas que se hacen. Y eso le permite a Ricardo Murrián estar negociando con pristas, con panistas, con todos y con los mismos del partido de Trump. Pero aguas, aquí viene una gran pregunta. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud de Ricardo Murrián, por ejemplo, en Fermillo? Donde, de un grupo que eran, creo, cinco miembros del movimiento ciudadano, encabezado por un compañero periodista, Hermelio Camarillo, como dirigente, y luego viene Ricardo Murrián y lo divide. Tres que van para un lado y dos para otro. Y entonces, resulta que así de chiquito es el partido, pero Ricardo Murrián es el vicio. Y es el que le da la directriz. Y entonces, da un golpe de Estado al movimiento ciudadano a nivel estatal para quitar a ellos barajas, y para él poder acomodar gente y le sirva para la negociación. De muchas cosas. Se lo permite desde México y dicen, tú te haces cargo de Zacatecas y manejalo como tú quieras. Lo primero que hace es que le da golpe de Estado a ellos barajas, de todo su equipo, que ya lo veían también como que ellos eran dueños de lo que antes se llamó convergencia. Una vez que sucede esto, entonces uno se pone a preguntar, se pregunta, ¿Ricardo Murrián a quién va a venir a apoyar a la campaña electoral del servicio? ¿A los candidatos del movimiento ciudadano? ¿O a su hermano que va por el Partido del Trabajo? Porque Ricardo no es del Partido del Trabajo, ¿ya? ¿Ricardo es del movimiento ciudadano? A menos que Ricardo venga a hacer la campaña del movimiento ciudadano y David, que sí sigue siendo todavía del Partido del Trabajo, venga a apoyar a Saúl. ¿Qué creen que va a suceder hoy? ¿O nos esperamos a ver qué dice la historia? Se den mejor. Mejor, ¿verdad? Yo me atrevería a firmar que se van a olvidar del movimiento ciudadano. Y lo van a dejar solo. Y van a venir a apoyar a la hermano Saúl. Creo que eso es lo que va a suceder. Y si no, pues ya van a arrancar las campañas y vamos a ver por dónde van a estar aquí. Mire, el día de hoy se realiza una reunión nacional de procuradores de justicia de los distintos estados de la República y esto se va a efectuar en el Hotel Quintarreal, hasta donde tenemos conocimiento. Él sobrevió que el día de ayer, durante el día, hubo reportes que se hicieron en las redes sociales de la presencia de muchos vehículos extraños. Se desconoce si era agente del Estado Mayor Presidencial o si eran de grupos delictivos, lo cierto es que detectan que son vehículos que van raspados de un lado, o sea que los han chocado, y las personas al parecer no tienen características de estar del Estado Mayor Presidencial. Pero luego, cuando eso estaba circulando en las redes sociales, luego entonces sube otra información en las redes sociales, en este caso fue de Arte Sosata, que presenta incluso la fotografía, donde van decenas, quizás centenas, de efectivos militares que llegaron a Zacatecas ayer en la tarde, y especifica que es un grupo muy fuertemente armados con equipo táctico para resguardar la tranquilidad de esa área de Zacatecas con motivo de la reunión que el día de hoy realizan autoridades de seguridad y justicia en el Estado de Zacatecas, en donde vienen los procuradores de todos los estados de la República y donde se reúnen para analizar la situación de la seguridad pública en cada lugar y definen las líneas estratégicas a seguir. Pero seguramente nuestro procurador pues va a decirles que es el venano. Va a decir que aquí nada pasa, nada es cierto, es culpa de las redes sociales que mienten. Que fastidian mucho. Que fastidian mucho. Por ahí que usted hizo hasta el comentario de ayer que fastidiavan mucho. Bueno, que ellos nos acusan, no a nosotros, a este programa, sino a todos los que de alguna manera nos aseguraron estar abriendo la información oportuna a las redes sociales porque, pues bueno, es un medio que nos permite comunicarnos con la gente. De los detenidos, aquí me está llegando un mensaje que dice que dije que hubo detenidos en tu unión, pero que ya me vi en caso. Ok, dejé de una vez. Los detenidos. Estas personas se encontraban, fueron localizados en el Hotel Maya, que es un hotel histórico porque casi siempre ahí se hacen los arraigos de la Procuraduría Final de Justicia del Estado. Ahí estuvo, por ejemplo, Rafael Pesada, y está ahí un corrido, que dicen que Benjamín Moctezuma fue el único periodista que lo logró entrevistar allá por la madrugada cuando estaba regado en un hotel. No sé si hay excusa de ese colegio. No. Se lo voy a mandar y menciona eso. Y sí, pues, cierto es. Mire, luego le tratico cómo le he estado entrevistando. Dice, en la madrugada de este sábado se hicieron tres nuevos enfrentamientos armados en la ciudad de Frenica. Esta información viene más o menos en dirección de esta noticia, pero nosotros estuvimos subiendo también en tiempo en que sucedían las cosas. La noche previa se tuvo de toda la madrugada con saldo de dos personas muertas. Son las que encontraron. Pero, este, uno siempre cree que hay más por mostrar las cosas, pero no se puede demostrar. A las 23.30 horas del viernes los grupos, por lo menos en tres ocasiones durante la madrugada, e intervino en la Armada de México. Los marinos catearon dos domicilios, uno en la avenida Enrique Estrada y otro en la Colonia Espasa, pero no ha dado a conocer el resultado. Esto se dijo, dice, adicionalmente detuvo a 15 personas en un hotel en el centro de la ciudad. Es todo lo que en ese momento tenían. Yo por aquí tengo la información más completa, va a ser difícil de localizarse y la tan de pronto, que aquí venía más desglosada. Y no, no, no es así, no viene desglosada. Nosotros estuvimos manejándola, dejé por aquí, este compañero aquí se la puse, entonces aquí la va a tener en el orden, en el que se iban suscitando las cosas. Porque, ¿cómo trabajamos nosotros? Miren, nosotros, si nos conectamos al internet, y hay compañeros que ya saben que somos periodistas, nos mandan el mensaje, aguas, Benjamín, yo vivo en tal colonia y digo, aquí está la balacera. Y luego entonces, uno está agradeciendo y en eso entra el mensaje de otro lado, Benjamín, sí, ¿sabe qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanta balacera en mi colonia? Y entonces uno va detectando de esa manera, este, incluso las horas y que se van suscitando. Yo aquí estaba comentando que como a las 11.30, y que duró aproximadamente 20 minutos, este, un enfrentamiento que se dio el viernes para amanecer el lunes, más o menos a la altura del agua. Esto es, a la salida de, viene siendo de servicio a Durango. y luego estoy reportando lo de una vecina de la colonia Las Polvaleras que me estaba asegurando de un enfrentamiento que se, que estaba viendo ella en la estación, por la carretera que va rumbo a la estación San José. Esto alrededor de las 12 de la noche. Aquí algo que dice, aquí le estoy mandando a los compañeros de línea en Zacatecas y también creo que le mandé a usted a don Luis, que dice, la balacera inició casi a las 11.00 en la colonia Esparta. Luego como a las 11.30 o casi a las 12.00 estuvo en la altura de la UAF. Luego se desapareció y apareció por la carretera de la estación San José como a las 12.30 y a las 12.45 retornó a la UAF según he podido ir armando el rompecabezas. Era la información que nosotros estábamos viendo y era lo que estábamos viviendo que nosotros pudiéramos abrir lo que hicieron el sábado porque sabíamos que habíamos información. aquí estamos comentando de que hay personas que nos están comentando que no han registrado por ejemplo enfrentamientos en este momento en la Wicot de Nombres Ilustres la entrada a Fernillo a Zacatecas el Paseo del Mineral la Varela Rico que son lugares normalmente que registran enfrentamientos por ser arterias de entrada vital y de esos lugares nadie nos reportó nada pero son de las cosas que sucedieron también me estaba reportando una persona que realiza un trabajo de noche sus trabajos de noche no debo decir sus nombres los ponemos en peligro pero me estaba reportando que en su trabajo nocturno bueno es un taxista en su trabajo nocturno solamente había visto tres patrullas del gobierno municipal de la prevención y ya para esto era como la una de la noche y comentaban no he visto patrullas ni de la armada de México la marina ni del ejército ni de la federal ni de nadie solamente tres patrullas de la preventiva nada más como haciendo labor de rutina como circulando es lo único que había visto y eso ponía en peligro me reportaban que había escuchado algo al parecer balazos en la colonia patria libertad pero no nada seguro no asegurado son de las cosas que se estaban registrando y que nosotros estuvimos más o menos reportando oportunamente si es cosas aquí más o menos a considerarse bueno lo de José Narro José Narro pues es una figura nacional de la política como un Ricardo Muriel con otra visión otras características pero para el caso son políticos permanentes bueno pues el líder de la unidad democrática nacional la UDENA esto nos ubica el de los dirigentes nacionales José Narro Céspedes y el dirigente del Frente Popular de Zacatecas Felipe Pinedo Hernández dieron a conocer que se giró una orden de aprehensión en su contra por ser los presuntos actores intelectuales de la invasión de tierras en el ejido de Girasol en el municipio de Villa de Cosa sin embargo el procurador de justicia del estado Arturo Male García afirmó que hay varias órdenes de aprehensión que han sido ejecutadas por la presunta invasión ejidal aunque declaró desconocerse alguna contra alguna de ellas contra José Narro Céspedes yo creo que más bien no quiso meterse en eso porque una persona del nivel del procurador fácilmente diría si efectivamente es de José Narro lo primero que le informa se ejeró procurador y después ya tenemos la orden contra José Narro son personajes que obviamente quizá pero más bien no quiso decir aclaró que desde hace tiempo un juez local giró órdenes contra los invasores del periodo de las cuales algunas ya se ejecutaron y otras están pendientes el fiscal del estado refirió que el comisariado ejidal de girasol interpuso una denuncia contra varias personas entre ellas José Narro por despojo por invadir tierras propiedad del ejido en contraparte en conferencia de prensa José Narro Céspedes y Pinedo Hernández afirmaron que esta acción judicial fue una respuesta del gobierno estatal por la denuncia pública y jurídica interpuesta en contra de la presidenta honorífica del sistema estatal para el desarrollo integral de la familia Lucía Alonso Reyes hermana del gobernador por entregar apoyos en su puesto para el candidato perista a la capital Carlos Peña Barillo que también arranca campaña el día de hoy los líderes celtistas afirmaron que esta es una acción reflexiva del gobierno perista de Miguel Alonso Reyes pues pese a que la disputa general derivada de la invasión de tierras entre dos grupos resulta incluso por la secretaria de la reforma agraria al respecto Nari García decisó que en efecto las autoridades agrarias resolvieron a favor de los exilatarios es decir que las personas que se fueron a meter a las tierras no tienen razón Naro Cépez y Pinedo Hernández afirman que fue el pasado martes cuando se giraron las órdenes Pinedo Hernández expuso que esta acción tiene la clara intención de intimidar a quienes denuncien la intromisión del estado en proceso comercial lo que es que no los están intimidando más bien los están obligando a negociar mira que te parece si tu retiras la denuncia en contra de Lucía Alonso Reyes y nosotros retiramos las de ustedes y no pasó nada no pasa nada es el venado no hagas caso vamos a decir que nada fue cierto no pasó nada y resuelven la ley negociándola y entonces la ley no se aplicaría sino que se negocia políticamente y no se procede dice no nos vamos a amedrentar con esta orden de aprehensión que al contrario vamos a seguir denunciando todas las irregularidades que se cometen expresó dejó claro que no emprenderán defensa alguna pues el asunto fue resuelto por la vía agraria lo que detuvo la continuación de la acción penal de ser aprendidos advirtieron que el mandatario estatal deberá asumir los costos políticos que ellos llevarían pues es una orden que desempolvan supuestamente pues ya estaba esto por ahí ya guardamos el cajón de los recuerdos pero dicen ellos que cabe mencionar que a finales del año pasado pobladores del Giro y Girasol se quejaron de haber sido amenazados por elementos del Ministerio Público y grupos de choque para iniciar algún enfrentamiento incluso una decena de Giro fueron encarcelados la dirigencia de Frente Popular de Lucha de Zacatecas informó entonces que la resolución de la reforma agraria acerca de la regularización del Centro de Población y Girasol fue gestionada por la Coordinadora Nacional Tante Yala a su vez José Narosel Pérez mencionó que Udena irá en apoyo total a la coalición rescatemos la coalición de formas el PRD y el PAN eso que nos están informando aquí por este medio y déjele hoy la fuente es información de Líneas Zacatecas información que nuestros compañeros rescataron allá en Zacatecas hay una advertencia pero estoy viendo qué es lo que pasa mire acá en donde van a quedar los chulos resulta que en California desde como el jueves hay un incendio que no han podido apagar porque es muy intenso no han podido apagar las corporaciones de seguridad y de protección civil de los Estados Unidos pero la brisa del mar de las mañanas ha ayudado mucho y que disminuyó la fuerza del aire y como nos lo decía hace rato uno de los compañeros que habló de California de otra parte en California han caído ya algunas llovizlas en el área de este incendio y esperemos que eso ayude en mucho a resolver los conflictos que se tienen porque se han perdido muchísimas acres que son como cuatrocientos y pico metros cuatro mil y pico de metros cuadrados casi media hectárea cada acre y es lo que tienen aquí voy a bajarle la información por aquí la guarden para que no se me pierdan esa información que está suelta que me acabaron de pasar hace rato como actualizándola para que usted sepa que bueno se la voy a ir dando un poco desordenada por la misma circunstancia de la tarea de ordenarla pero sí le doy a conocer que en esto ha habido pérdidas cuantiosas en la agricultura en algunos terrenos que ya trabajaban migrantes establecidos en la Unión Americana que son residentes allá y que han tenido ese problema también tenemos las imágenes del momento en que se está quemando una de las casas y déjeme bien hasta ahorita a las ocho cincuenta en Springfield lleva el 75% consumido ya que está viciando el mar el 75% consumido del territorio de un lugar que se llama Springfield el 75% de todo lo que había ahí que ya decía todo eso pues ya sería consumido y que así hay cuatro bomberos seriamente ídolos integrantes hispanos en el cohorte de la FESA fueron despedidos por no soportar el humo no soportaban el humo y entonces el propietario pues saben que pues quedan despedidos porque como no lo pudieron o me trabajas o quedan despedidos y se habla de que los despidos son muchos porque estamos hablando de un área muy grande donde se produce mucha fresa a las orillas o a las cercanías del océano pacífico allá en en California a los dos bomberos ellos tienen quemaduras de segundo grado están bastante mal se espera apagar el fuego de camarillo el día de hoy lunes si las cosas no cambian dice la pérdida de empleo por este fuego ha sido enorme ya que allí en estas ciudades se considera una de las más grandes de California en emplear en agricultura de todos los estados mexicanos o sea en emplear en la agricultura a los migrantes mexicanos de Oaxaca de Guerrero de Michoacán de Zacatecas de Durango que son de los que más migran casi todos van y llegan a ese lugar es como hablar de un área muy productiva como la de Sinaloa pero todavía más tecnificada y es lo que ha afectado estamos hablando de miles de trabajadores que quedaron despedidos a consecuencia de esto no es de cualquier cosita dice que también en BAN se quemaron 650 acres de lo que es cierre esta es una cantidad pequeña comparada con camarillo porque en camarillo se quemaron 28 mil acres es lo que llevan más o menos cortanizados y 15 residencias fueron consumidas por el pueblo totalmente lo que me llama la atención es que no he visto en los medios de comunicación la televisión mexicana nada de esto la bandera en TV Azteca vi un cachito pero nada más que un incendio azotaba California pero nosotros estamos diciendo desde antes un hispano pierde su negocio ayer por la tarde por un incendio en Fontana California este es por el mismo rumbo el costo de todo su negocio es de 2.5 2.5 millones de dólares en pérdidas las que tiene este mexicano llevaba 34 años construyendo ese negocio y todo su patrimonio en una risa cerrada de ojos se acabó también me está reportando Jim Molina que en Bani hay 75 Zacatecanos que perdieron su empleo que a él le ha tocado así decirlo 1, 2, 3 contarlos de los que están cercanos con él de los que perdieron su empleo estamos hablando de que el fuego está consumiendo en distintas ciudades y en Bani es donde menos va a afectar en realidad la afectación es por el rumbo de Camarillo una ciudad de Zacatecan y dice ah yo le pregunto y el gobierno de Estados Unidos le da algún tipo de apoyo algo que como un seguro por siniestro y él me dice que los negocios en Estados Unidos todos tienen seguro dice que en todo caso lo que es de no lamentarse es que no se han registrado paredes a su mano porque la gente se fue desalojada evacuada oportunamente y por este motivo no habido esta situación me habla el señor de la señora Victoria Ramírez y su esposo su esposo Cresencio dicen que lo más bonito es que toda la gente está viva aunque ellos también perdieron sus propiedades lo que había en sus propiedades nada más quedó el suelo hay otros comentarios que no les entiendo y a veces les da por escribir en el recorte un beso en español y yo tengo más o menos que adivinar una compañía muy grande que como inmigrantes él comenzó recogieron eso de pales en una camioneta pequeña me está hablando que Victoria Ramírez a veces que están traduciendo Victoria Ramírez y su esposo de nombre Cresencio construyeron una compañía muy grande como inmigrantes y que iniciaron recogiendo los metados pales los pales luego me explica acá que son las bases para cargar mercancías con montacarga y que son de madera como las bases como las bases para pasar entonces ellos construyeron un negocio grande de eso allá y pues todo eso se quema llegó el incendio y se les quemó y se acabó todo este negocio que tenían de hace mucho tiempo y quedaron sin nada dice más que nada en Camarillo está afectando no solo al hispano sino también a todos los residentes de esta área se refiere a que no solamente miren ahí personas de origen mexicano o guatemaltecos sino se agarró parejo porque son ciudades con muchos migrantes pero también muchos que de posibilidad tienen un origen norteamericano ¿qué más me comenta por aquí? es básicamente lo que lo que me da luego paso algunos videos que no vienen mucho a caso porque todo está en inglés poca gente lo va a entender nosotros estamos batallando vamos a Luis y la gente puede entender más me están mandando un mensaje que yo dije muy al principio que iba a dar a conocer quienes no quedaron registrados ah ok y desde luego pues ahí deje abro el archivo para darle a conocer a quienes les rechazaron el registro esto fue ayer durante el consejo general del instituto electoral del estado de Zacatecas que determinó la procedencia de los registros de 7256 candidatos y candidatas a puestos de elección popular para la renovación del poder legislativo y los 58 ayuntamientos de la entidad asimismo aprobó la procedencia del registro de 9 candidaturas independientes solamente 9 durante el desarrollo de la sesión especial del consejo general los representantes de los partidos políticos consejeros y consejeras electorales reconocieron el trabajo profesional del personal al servicio del instituto electoral del estado de Zacatecas esta es información que nos llega de WIT News y esta información que sale también en forma de boletín del instituto electoral del estado de Zacatecas bueno nos dedicamos a alguna parte porque esto sí ya todo esto lo sabemos nada más le diré que en el caso de la planilla registrada para ayuntamientos para ayuntamientos para contender bajo el principio de mayoría relativa el partido revolucionario institucional registró candidatos en los 58 municipios el partido del trabajo registró candidatos en 43 municipios le faltaron 8 el partido verde ecologista de México en 44 municipios el partido del movimiento ciudadano en 26 municipios el partido nueva variante en 37 y la coalición PAN-PRD registró candidatos en 58 municipios dicho de otra manera sólo dos grupos se van a disputar todo el estado que viene siendo el partido revolucionario institucional y la coalición PAN-PRD son los únicos que tienen en los 58 municipios el resto les faltaron algunos con relación a la lista de regidores de los 58 ayuntamientos los partidos políticos registraron sus listas para contender bajo el principio de representación proporcional el partido acción nacional y el partido revolucionario institucional en los 58 municipios el partido de la revolución democrática en 56 municipios el partido del trabajo en 43 municipios el partido verdecologista de México en 43 igual que el partido del trabajo el partido de movimientos ciudadanos en 26 y el partido de nueva valencia en 37 municipios en todos los casos el partido de movimientos ciudadanos es el que registra menor cantidad y bueno además el consejo general determinó que es improcedente el registro de las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional presentadas por los candidatos israeles que no sajaña raúl de luna tovar ricoberto lópez marcines víctor manuel guerrero cruz rogelio cárdenas hermandes y gerardo carrillo nava aspirantes a la candidatura independiente a presidentes municipales en los ayuntamientos de sombre de este general enrique estrada mazatil villegarcía zacatecas jicanitas de felipe y percador respectivamente para la integración de dichos ayuntamientos para el periodo 2013 y 2016 representación proporcional bueno o sea que aquí estamos entendiendo que porque habla de la representación proporcional leamos nuevamente el consejo general determinó que es improcedente el registro de las listas de candidaturas por el principio de la representación proporcional que presentaron es decir si va de candidato pero no tiene derecho a la prioridad y aunque gane es lo que estamos entendiendo entonces corrijo no es que a estos candidatos les haya negado el registro les negaron que presenten registro de planillas plurinominales en opinión de que los candidatos independientes no tienen derecho a presentar planillas así de sencillo por lo menos de representación proporcional así mismo el consejo general aprobó la procedencia del registro de las planillas por el principio de mayoría relativa para integrar los ayuntamientos de los municipios del estado de Zacatecas presentados de manera subletoria ante este consejo general por la coalición rescatemos Zacatecas y los partidos políticos PRI, PTP, Partido Verte Ecologista de México Partido Movimiento Ciudadano y Partido Nueva Alianza el consejo general del instituto electoral del estado de Zacatecas registró un total de 7256 candidatos para ayuntamientos han registrado 6872 de los cuales 3552 son hombres 3320 o sea una cantidad casi igual son mujeres para diputados y diputados 384 de la ciudad 222 son hombres y 172 son mujeres esto es lo que resolvió pues el instituto electoral del estado de Zacatecas comentaba yo que el viernes pasado con los 7000 y pico casi 8000 candidatos podemos formar una ciudad porque además estamos pensando en una ciudad muy grande porque estamos pensando solamente los que van de titulares pero vamos a pensar que usted fuera uno de los candidatos pues va a usted y va a su esposo y va a sus hijos entonces en promedio si calculamos 5 bueno estaríamos calculando otros tantos estamos hablando como de 16 15000 15000 personas el esposo y la esposa que siguen en el visto y es una ciudad de 15000 más los hijos que tengan si pensamos en un promedio de unos 4 o 5 pues también hay que pensar en una ciudad de unos 30.000 habitantes eso es lo que podría generar esta gente así es la gente que participa en un proceso para representar el cargo de elección popular a ver está llegando información nueva por qué las empresas de Estados Unidos cambian esta nota a ver dice por qué las empresas de Estados Unidos cambian China por México y luego me manda un artículo muy alto y ahorita ya no alcanzamos a decidir todo esto lo dijeron pues creo que es lo que tenemos don Luis no sé si algo se me está escapando estaba viendo una portada la portada de una revista donde hablan de una encuesta la encuestadora Lema es la facultad de matemáticas que de esta facultad siempre la han acusado de ser la encuesta del gobierno del estado bueno pues viene ahí precisamente y dice que si las elecciones aquí en Fermillo ¿por quién votaría usted para presidente municipal de Fermillo? y entonces se la lleva Benjamín Merlano con 39.6% Saúl Montreal con 24.4% gente que no contestó simplemente el 17.9% el PAN PRD con el 10% como en el Quintana Jorge Luis ¿qué es Paridad? con el José Luis Jorge Luis París el 3% el 2.1% otros el 1.7% por el ¿qué es? la nueva alianza y por el movimiento se os da el 1.2% o sea que ya se la dio según la cuenta hay algunos datos que no checan por ejemplo a menos que esté cayendo mucho a lo mejor sí no podría decir y luego se acomodan las cosas mire hace 3 años 4 años yo fui candidato del Partido Verde Ecologista de México entonces obtuvimos el 14% de la votación luego con Fito Bonilla se sacó una cantidad parecida del Partido Verde que fue lo que se le sumó entonces así como que caese muy expectosamente muy rápido pues a lo mejor eso lo detectan porque no han arrancado las campañas y a Jorge Luis puede que no lo ubique yo le comento esto pero también le aclaro a la gente que me escucha no ando con el Partido de Trabajo no ando con el Partido del PRI no ando con el Inventor de PAN no con el Partido Verde no yo voy a dedicar a ser periodista en este periodo electoral para que no lo confundan yo he sido candidato externo de los partidos no estoy afiliado a ningún partido político es bueno aclararlo pero también decirle que es lo que vemos entonces esta encuesta me suena que es parte de la propaganda y al rato va a sacar de otra compañía Saúl y él va a decir que va arriba entonces la opinión personal es que no creamos tanto en las encuestas incluso ya esto mejor la deberían de prohibir porque siendo cosas que nos pueden ubicar para tomar decisiones ahora se han convertido en parte de la mercadotecnia política y los institutos electorales mejor deberían prohibirlas publicarlas para que la gente pueda decidir porque no es lo mismo que a usted le digan ah mira y voy a aventar los goles ah mira es que la coca está más sabrosa que la persi pues la empresa saca Batman y otras cosas y usted se va a ir con el que en ese momento le convenció por la publicidad que le manejó aunque resulte ser chatar entonces no nos dejemos engañar usted escuche a los candidatos valore sus opiniones decida en libertad no se deje influenciar por nada no se deje comprar finalmente vamos a tener los candidatos que nosotros escojamos pero si escogemos mal pues así nos irá yo puedo dar opiniones de cada uno de los candidatos pero me voy a limitar a tratar de ser imparcial para que ellos puedan hacer una participación justa y creo que en esta tónica va a estar Don Luis y va a estar de manera ojento vamos a hacer esa observación que si un candidato pues pone una lona donde no vea en el centro histórico pues lo vamos a señalar que si detectamos que un candidato anda comprando votos pues sentimos mucho que vamos a decir pero vamos a procurar que no se inclinen los balances con nosotros no porque eso creo que está en crisis también la crisis de la credibilidad de no creer a los medios de comunicación es grave entonces necesitamos que la gente crea pero para que crean necesitan no ser efectivos y en eso y en eso de las encuestas pues si como dice Benjamín usted debe de ser muy cuidadoso porque la encuesta siempre la manda hacer una persona o regular un candidato tiene esa encuesta que va por delante es como si le hubieran hecho un traje a la pura medida de la cabrera entonces hay que ser cuidadoso dicen que la encuesta es según el que la paga y es el resultado y si si don Luis es el candidato yo soy el encuestador me dice don Luis oye te voy a contratar hazme una encuesta pero procura que yo gane si no no te pago nada y entonces tengo que buscar la manera de que los números cuadren y aparte hasta me pueden decir dame un margen cuando menos de unos 10 puntos unos 15 puntos algo algo este y yo a la mujer le digo don Luis pero usted sabe que la gente no confía tú ahí más o menos arregla la ley y acomódale algo de procura que sea creíble de ahí que el Instituto Electoral del Estado por ley tenga que revisar las encuestas y le tenga que entregar una copia la metodología pero le pueden entregar la metodología las copias y todo eso pero no hacen ellos la encuesta entonces puede falsificarse entonces yo diría no nos viemos por las encuestas porque va a haber una guerra de encuestitis van a haber sobre todo en Trenillo en Zacatecas en Rio Grande en esos lugares en Jerez en Guadalupe en Zacatecas en esos lugares les garantizo que va a haber una encuestitis va a ser como una enfermedad me dice David Moreno que en Florigan ya dejó de llover que ya está un poco el clima se está despejando y Chuy Molina había dicho que estaba empezando a llover y el compañero que se conectó hace ratito también igual Marta Flores Romero de Juchipila nos dice hoy no me ha mandado saludos desde luego que sí que nos está escuchando Pedro Juliér del departamento del INPE también reclama lo mismo que no lo hemos saludado desde luego que sí Diego Oliva rápidamente también un saludo la química Gloria Márquez Cantos también nos está saludando y me pregunta que si es todo lo que tengo de novedades políticas la verdad sí no sé si a lo mejor hay algo más que ella quisiera tener pero bueno se lo podemos comentar en lo privado porque nos vamos a terminar ahorita también Imelda Rodríguez me dice no creer que no los estoy escuchando los estoy escuchando y los estoy preguntando por la más de una entonces un saludo a la compañía Imelda Rodríguez y a Juan Antonio Abre también que él es de hadas de amor ahora que se equivocó pues te lo vamos a hablar de amor de hadas de ángel sí a las de ángel yo es de comentar la compañía Alejandra vamos a hasta dibujar ahí un pero ¿sabe por qué se confundió? de tanto que yo lo decía pero ahora yo ya lo corrigí pero ya lo contaminé así son las cosas bueno los compañeros de VINES Zacatecas están en la rueda de prensa nosotros ahorita vamos a a la rueda de prensa que está ofreciendo en este momento Benjamín Medrano y también está Javier Torres Rodríguez y está José Aro que son los candidatos del VIN se espera que más tarde puedan convocar a la rueda de prensa a otros candidatos de los que van aquí vamos a a tratar de subir yo por ahí tengo ya vamos a subir a nuestras páginas el día de hoy la límite de todos los candidatos a presidentes municipales municipios por municipios para que aparezcan porque aquí una persona me está diciendo que se podía dar los nombres de todos los candidatos municipios por municipios no son muchos porque por decir Fredillo en Fredillo registran siete partidos políticos candidatos aunque en un caso van en alianza pero son muchos son muchos y son 58 municipios entonces cuando menos por cinco nos llevamos mucho rato entonces mejor se los vamos a subir para aquí para que los estén consultando a ver que más tenemos aquí la denuncia denunció policía con Jerez y con esto nos vamos mire resulta que había personas que denunciaron bueno habitantes de Jerez denunciaron elementos de la policía preventiva son habitantes de la comunidad de Arbita de Los Correa de Jerez Zacatecas Colinda Confridil dice nos detuvieron y nos exigen que les entreguemos el dinero o de lo contrario nos llevaran a los separos de la dirección de Ciudad Pública Municipal y ahí mantenernos por 36 horas de más pagar una multa de 500 cosas cada uno y dicen para irse los resumiendo dicen estos habitantes que a quienes se les omiten sus nombres para evitarles conflictos ellos dicen que decidieron darles el dinero que traían de la raya de dos días que trabajan ellos trabajan por acá por el rumbo de Fremillo y transitan diariamente rumbo a Jerez y entonces iban ya del trabajo a todos los cansados en una camioneta donde aprovechan para irse varios la policía preventiva los detecta a la altura de la mitad de los Correa los detiene los revisa les encuentran que todos traen su su chequera y bueno no chequera sino como se le llama es como cuando le guardan sus billetes su billetera su cartera su cartera les encuentran que todos traen carteras y todos traen dinero y entonces les dicen bien hacemos esto nos dan el dinero los dejamos ir tranquilamente de no dárnoslo nosotros nos llevamos detenidos ahorita los encerramos en los separos de la policía municipal van a permanecer detenidos 36 horas 36 horas que dejan de trabajar y dejan de ganar dinero y aparte de las 36 horas van a cobrar se les va a cobrar de multa 500 pesos a cada uno y si alguien comete otro delito como ofender un oficial eso es todavía aparte total que los amenazaron y ellos dijeron bueno está bien lleven su dinero pero se armaron de valor y acudieron al municipio y a algunos medios de comunicación a presentar su denuncia formal en contra de los elementos dicen que en promedio cada uno de ellos llevaba 2000 pesos que era el producto del trabajo que han tenido estos días de los trabajos que ellos realizan por el rumbo acá de Tasmillo y que se regresan luego a la ciudad de Jerez Zacatecas son las cosas que pasan con nuestras policías están muy mal y está en alto continuando sin policía preventiva al parecer no hay quien cuide quien resguarde ahorita cualquier persona puede cometer una pata así sea administrativa de la más simple y no hay ningún policía para mandarle un citatorio ni para mandarle una amonestación ni para nada no hay policía en alto se sabe que el viernes pasado rondó la Marina Armada de México durante un rato pero luego se retiró y me están reportando que está en alto continúa sin policía preventiva incluso me dicen que si no puedo ir a promover el esquema en alguna corporación la verdad esta es tarea del presidente municipal entonces este comentario que me hacen hagan solicitar al presidente municipal lo pueden hacer por escrito verbal y si le podemos hacer propuestas que por ejemplo le presente por escrito la solicitud del procurador penal de justicia que necesita que lo apoye por ejemplo con la policía estatal preventiva o que le ayude a conseguir alguna otra corporación para que sea en alto no esté sin policía preventiva y que también no hay delegado de tránsito que también desaparece así están las cosas me lo están comentando ahorita y este me dice Imelda que no le mandé el saludo si le mandé un saludo yo creo en ese momento se le dijo si Imelda comentamos que estás en la salida en la más fregona te mandamos un saludo a ti y también a Juan Antonio Aro de Alas de Ángel bueno pues un saludo nosotros nos vamos don Luis o nos falta algo que hacía un regalo ya estuvo pegado hoy Frenillo ¿qué? Frenillo Zon Frenillo Zon ellos tenían la intención de hoy pegarse Frenillo Zon a partir de esta semana lo checamos un rato más ya serían ellos se pudieron conectar pero ya sería la quinta la quinta estación radio y televisión por internet hola ¿qué tal? soy Benjamín Moctezuma y te invito a que nos acompañes de lunes a viernes por www.frenilloquerido.com y en www.lineazacatecas.com de 10 a 11 de la mañana en díselo a Benjamín Moctezuma periodismo periodismo con la fuerza de la verdad por hoy hemos concluido pero los esperamos en el próximo que nos acompañe